Independiente Santa Fe fue fundado un viernes 28 de febrero de 1941, fundado en el Café del Rín en Bogotá por unos exalumnos del gimnasio moderno. El 21 de mayo de 1948 varios dirigentes del fútbol, entre ellos los fundadores de Santa Fe, dieron inicio a la división mayor de fútbol colombiano, llamada Di Mayor. En su primer campeonato Santa Fe obtuvo buenos resultados, fue el equipo con más goles a favor y vaya menos vencida, coronándose como el primer campeón del fútbol colombiano. Diez años después, en 1958, comandado por el técnico Julio Toque, Santa Fe punteó desde la octava fecha. José Vicente Greco fue el máximo dobleador del equipo con 26 goles, este equipo se coronó campeón ganándole por una poca cantidad de puntos a millonados. En 1960, Julio Toque volvió a ser llamado para ocupar el cargo de técnico. Durante los primeros partidos, Santa Fe mantuvo un invicto de nueve fechas, luego perdió los dos siguientes, pero volvió a la victoria. Y en las últimas fechas, Santa Fe se consolidó con un equipo fuerte con muchas victorias. Con este resultado, Santa Fe obtuvo su tercer título, con 22 partidos ganados, 17 empatados y solo 5 derrotas. Su primera participación en la Copa Libertadores fue en 1961, en donde clasificó a la semifinal que perdió con Palmeiras en un global de 6 a 3. En el año 1966, Santa Fe obtuvo su cuarto campeonato a manos del técnico Gabriel Ochoa Uribe. El cuadro cardenal tuvo 102 goles y 76 en contra. En 1970, Santa Fe ganó su primer campeonato internacional a manos del técnico Taza Becelovic y jugadores como Alfonso Cañón, Víctor Campas y Jaime Rodríguez. Un año después, Santa Fe se coronó campeón por quinta vez, quedando de segundo en todos contra todos, clasificó a la final que se disputó con Nacional, en donde se jugaron tres partidos y se definieron en los últimos siete minutos. A manos de Vladimir Popovic, Santa Fe alzó su quinto título nacional. En esa misma década, en 1975, la temporada se dividió en apertura y finalización. En el finalización, Santa Fe quedó primero del grupo A, disputando la final con su clásico rival Millonarios, y alzó su sexto título. Luego de 37 años después de quedar subcampeón de la Liga 1979, la Copa Conmebol 1996, la Copa Americano Norte 1999 y campeón de la Copa Colombia 2009, Santa Fe volvió a coronarse campeón de la Liga Nacional en el año 2012. Con Wilson Gutiérrez como entrenador, Santa Fe clasificó el todos contra todos de segundo lugar, con 29 puntos. En el cuadrangular quedó en el grupo B, clasificando de primero a la final, la cual le tocó con Pasto. El partido de ida quedó uno a uno, y todo se decidía en el campino. El partido de vuelta estuvo muy parejo, y en el minuto 71, llega un tiro libre de Santa Fe, que cobró Omar Pérez, y le quedó a Jonathan Copete, quien cabeció convirtiendo el único gol del partido, coronando campeón a Santa Fe, y alzando su séptima estrella. En el año 2013, Santa Fe se coronó por primera vez campeón de la Superliga Colombiana, ganándole a Millonarios con un global de 3 a 1. Un año después, al mando del profesor Gustavo Costas, Santa Fe clasificó del todos contra todos, con un total de 31 puntos. En los cuadrangulares quedó de primero el grupo A, con 11 puntos. La final le tocó con Medellín. El partido de ida quedó 2 a 1 a favor de Santa Fe, que estaba en condición de visitante. El partido de vuelta quedó 1 a 1, con un golazo de Luis Carlos Arias, coronando a Santa Fe campeón por octava vez. En el año 2015, Santa Fe alzó su segunda Superliga, ganándole a Nacional con un global de 3 a 2. Ese mismo año, Santa Fe se corona campeón de la Copa Sudamericana, ganándole por penales a Huracán con un global de 3 a 1. En el año 2016, Santa Fe ganó la Copa Surugaban en el territorio japonés, en una final de partido único, con Gachima Antlers. En el minuto 78, con un centro de Jonathan Gómez y un cabeceo de Humberto Osorio Botello. Santa Fe se coronó campeón de su único título intercontinental. Ese diciembre, Santa Fe alzó su noveno título nacional a Deportes Tolima, con gol de Héctor Orrego en el minuto 11. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete para seguir viendo estos videos.